Mauricio Ruda Llévate mi sentimiento que corroe me encadena, me da vida y me la quitas Me das y me quitas todo, ya que estoy inerte Acostumbrado a tus desprecios, acostumbrado a tu cinismo Trato de alejarme y vuelvo, como un tonto vuelvo Aferrado a mis instintos, que me obligan a buscarte Este amor es mi perdición Haré una oración pidiendo adiós por mí Y que a ti te borre de mi mente Me das y me quitas todo, ya que estoy inerte Acostumbrado a tus desprecios, acostumbrado a tu cinismo Trato de alejarme y vuelvo, como un tonto vuelvo Aferrado a mis instintos, que me obligan a buscarte Este amor es mi perdición Sentimiento gigante Cristiano y Melisa, los amores de camino Sebastián y Esteban Doria, los hijos amarillos Aquí estoy sintiendo el desamor Sin clemencia me castigas Sin piedad mi alma lastimas Eres tú, mi deseo, mi pasión Yo fui en ti una fantasía Que fugaz se llevó el viento Derrotado el corazón Inmune a la razón Con un beso me ilusionas Con un beso me traicionas Me das y me quitas todo, ya que estoy inerte Acostumbrado a tus desprecios Acostumbrado a tu cinismo Este amor es mi perdición Haré una oración pidiendo adiós por mí Y que a ti te borre de mi mente Me das y me quitas todo Ya que estoy inerte Acostumbrado a tus desprecios Acostumbrado a tu cinismo Me das y me quitas todo, todo Ya que estoy inerte Acostumbrado a tu desprecios Acostumbrado a tu cinismo Este amor es mi perdición Este amor es mi perdición Acostumbrado a tu cinismo Acostumbrado a tu cinismo